Y como vecinos comenzamos a preparar para esta cuaresma con unas ricas tostadas de sardina mamalicha utilizando la sardina y las tostadas mamalicha. Lo primero que vamos a hacer es limpiar las sardinas. Vamos a abrir nuestra lata, partimos a la mitad de las sardinas y vea que sencillo es limpiarlo. Vamos simplemente a tratar de quitarle el huesito que tiene en el centro. Muy sencillo, ahora lo vamos a vaciar nuevamente con su jugo y vamos a desmenuzarlo utilizando un tenedor y vamos a agregar una taza aproximadamente de pico de gallo. Las vamos a servir encima de nuestras tostadas. Muy fácil, vamos a adornar con cilantro. El toque maestro es el limón y así de sencillo. Fíjense qué rápido fue hacer estas tostadas de sardina mamalicha utilizando las sardinas y las tostadas mamalicha. Sigan nuestras redes sociales porque somos una tradición en sabor.